origen del santa gertrudis la raza santa gertrudis tiene su origen en texas eeuu y fue reconocida oficialmente en el año de 1940 además en eeuu es considerada la primera raza definida de ganado bovino conformada por 5 octavos de shorton y 3 octavos de cebu cuando fue realizado el cruce de la raza brahman por shorton se originó al toro monkey el cual ayudó en la consolidación de la raza como tal por lo cual se estima que contiene 3 octavos de brahman y 5 octavos de sangre shorton el nombre de la raza proviene del rincón de santa gertrudis nombres de la concesión original de terreno que adquirió el capitán richard king de los herederos de juan de mendiola fue en este terreno donde se establecieron las operaciones del king ranch en la conformación de esta raza se utilizó el siguiente método una vez fue realizado el primer cruce utilizando toros puros con aproximadamente 7 octavos de sangre brahman con shorton 100% puras posteriormente se reemplazaron a estos toros por borden toros de mejor uniformidad por favor suscríbete al canal y dale al botón de me gusta hasta la próxima un saludo